Desde las primeras horas de la madrugada de este martes 29 de octubre, ciudadanos de varios sectores en el sur de la ciudad reportaron la falta de abastecimiento del servicio de agua potable, aunque otros residentes no se percataron de la escasez de este recurso. Ellos también aseguran que en los últimos meses el servicio ha mejorado, pero que en ciertas ocasiones, generalmente los fines de semana no dispone de agua potable. Para solventar esta necesidad básica, cuenta con un tanque de reserva en su domicilio. Sí, sería bueno, yo que sé, un tanque en la terraza o algo, construir un tanquecito, o para lo menos, yo que sé, no es mucho, que les cueste, o no sé, es una reserva, es algo que les puede ayudar. El director de agua potable del municipio, Giovanni Navarrete, reconoce que existe el problema del desabastecimiento debido al alto consumo de la parte baja, como en sectores San Jórgelo y Alfaro, Las Guayuzas, entre otros, afectando a barrios asentados en la zona alta, como 3 de mayo, Simón Bolívar y 13 de abril. Las soluciones que estamos dando es que nosotros estamos ya pasando las fiestas, estamos esperando que nosotros ya hacer una regulación de válvulas, instalación de válvulas para dar a la parte alta, que es la que a veces sufre bastante de agua, esto se llama la parte alta. La planta de agua ubicada en el sector de Colonso provee del recurso también a los barrios del sur. Queremos calibrar esos dos tanques, pero no lo hemos podido por el tema que hay bastante consumo y una ampliación que se ha hecho al sistema REDA anteriormente, y eso nos ha producido que tengamos desabastecimiento por horas en ciertos lugares por el tema de balanceo de los tanques que tenemos que hacer. El municipio sostiene que en 60 días aproximadamente se instalarán válvulas reguladoras para calibrar el sistema y solucionar este inconveniente. Ali TV, tu televisión amazónica.